Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Inma y hago vídeos de Eurovisión tipo reviews, tops y todo eso. Así que si os gusta ese tipo de contenido, suscribíos a mi canal para no perderos nada de lo que suba. En el vídeo de hoy os traigo la canción de Malta que se llama Camilio ¿Es una iguana? ¿O un camaleón? No, no, es un camaleón. Y tengo que decir que esta fue la gran sorpresa de este año porque, o sea, ¿qué hacen Malta mandando un temazo a Eurovisión? ¿Desde cuándo pasa eso? Que aún recuerdo el Breathless Lee. La letra de la canción va un poco como de adaptarse a las dificultades que te presenta la vida. Así que yo creo que de ahí viene el nombre de la canción, de que esta chica se adapta al entorno igual que los camaleones. Y We Love a Surviving Sister. La canción, tengo que decir que es bastante genérica y así de petardeo. Pero tiene una diferencia respecto a las otras que hay de ese estilo en el festival. Y es que tiene un drop así en el estribillo, como muy bajo, muy low key. Y no sé cómo explicarlo, pero realmente sé diferencia del resto de canciones en eso. El videoclip de la canción la verdad es que está bastante chulo y muy aesthetic. Sale ya ahí con mucha ropa y todo muy colorido, muy camaleónico, muy guay. Y la verdad que el vídeo me mola, aunque parezca un anuncio de ropa. De la trayectoria de Malta, que es un poco irrelevante, puedo destacar la canción de 2016 de Iralosco, la de Wolf on Water. Mi pronóstico de esta canción es que yo creo que tiene muchas posibilidades de clasificarse para la final. Pero todavía no la he escuchado en directo, así que realmente no sé si va a estar a la altura en cuanto al directo de la canción. Ni sé cómo va a ser la puesta en escena ni nada. Y lo que me preocupa un poco es que esta canción está en competencia directa con la de Chipre, que es también de petardeo. Y que a mí personalmente la verdad es que me gusta más la de Chipre. Así que creo que los votos se podrían dividir. Y yo creo también que la de Chipre quizá va a gustar más a una primera escucha en general que la de Malta. Así que me preocupa que se dividan los votos y que al final la de Malta quede mal. Porque realmente es una canción que podría estar perfectamente en el top 10. Yo personalmente no la tengo en el top 10, pero no me molestaría para nada que consiguiese hacerse con un hueco en ese top. Decidme qué os ha parecido a vosotros el vídeo, qué pensáis de la canción, qué pensáis de este invitado especial en el vídeo. Y si os ha gustado pues le dais un me gusta. Si no os ha gustado, le dais un me gusta, pero siempre diciéndome el porqué para que yo lo sepa y pueda mejorar los vídeos. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Y que si no estáis suscritos que os suscribáis para no perderos nada de lo que suba. Así que nada, adiós. 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 Adiós.